Hola amigos, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en este veinticinco de diciembre del dos mil veintiuno, la verdad, este, pues en Navidad, amigos, es un día muy especial, muy bonito para todos, para toda la humanidad, para todos, este, en general, tiempos de paz, reflexión, estar con la familia, de perdonar a quien tenemos que perdonar, si tienen alguien a quien perdonar, llamarle, háganlo, los va a hacer muy felices, y es el mejor momento que pueda haber, amigos, bueno, independientemente de eso, amigos, les voy a platicar de la llamada del día de hoy, hoy me levanté y dije, chingado, voy a, chingado, ¿Qué, qué, qué hago, qué hago? Tengo que hacer, tengo que pesar bien el día, dije, chequeé ahí sus mensajes, este, di con este número, y resulta ser que venía señalado como el pariente de Estados Unidos que llama para pedir apoyo, que llama para decir que va a mandar regalos, entonces dijimos, bueno, pues vamos llamándole y vamos viendo qué sale, ¿No? Vamos a improvisar, y pues contestó este amigo de nombre José, se escucha como que está, yo al principio pensé que me estaba trolleando a mí, eh, pero bueno, ustedes dedúzcanlo, al final de cuentas es que, pues le, ahí se van a dar cuenta, le hicimos de Santa Claus un rato, lo trolleamos, este, y es con todo respeto, digo, independientemente si está malito, no, ¿Vea? Pero, al final de cuentas de este número están haciendo llamadas de extorsión, y pues, ustedes saben que no debemos de tener mucha piedad ante eso, y este fue el caso, amigos, así que, amigos, les deseo que la pasen muy bien, eh, les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes, gracias por su apoyo, gracias por su like, gracias por suscribirse, pásenla bien, amigos, este, y recuerden que, como sea el dinero va y viene, pero la vida de un ser querido no retoña como chingadas flores en el campo, así que, abracen a sus seres queridos, disfrútenlos, porque ya estamos, y mañana no sabemos si vamos a estar, amigos, así que disfruten el momento, el hoy, y, eh, los quiero mucho, hasta luego, y síganla pasando muy bien, espero que disfruten este video, si les gusta, igual si no les gusta, regálenme un like, cabrón, no les cuesta nada, vamos a seguir haciendo contenido, vamos a seguir haciendo cosas por ustedes, con mucho amor, con mucho cariño, hasta luego, amigos, y chingón, bye. Pero usted es de la policía, señor, no, no entiendo. Fleta, pendejo, que nosotros arrancamos para un cartel. Ah, cabrón. Nosotros somos sicarios, somos secuestradores, homicida. Esto ya no te creo. Un saludote para todos. Bueno, buenos días. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Bueno. ¿Quién habla, pues? No, ya, en serio, fuera de broma. Es que tengo un número perdido aquí, oiga. Sí, o no. Este, llamaba para ver quién hablaba. Sí, o no. Feliz Navidad primeramente, señor. ¿Por? Sí, ¿cómo la está pasando hoy? Sí, o no. ¿Cómo la está pasando? Sí. ¿Te la están metiendo o qué, amigo? No. Eh, entonces, ¿por qué? ¿Por qué la haces así? ¿Aquí? Ajá. ¿Te la están metiendo hasta la garganta o qué? No puedes hablar. No sé. Ah, pues, hable bien, cabrón. Parece que te la están dejando ir toda. Irá, irá, irá. Oye. Ni en Navidad, cabrón. Por la llegada del Mesías, ¿perdonas? Irá, irá. ¿Qué es eso, cabrón? Tranquilo. Eh. Tranquilo. De perdida. Hoy no comas carne, cabrón. Irá, irá. No, hombre. Estirá, irá. Y sigues. ¿Ese negro de WhatsApp te agarró o qué? No, güey. Pues sí, cabrón. Deja de estar fumando y drogándote mientras te fornican. Eh, güey. Estás cabrón, güey. Eh. Estás cabrón. Eh, güey. ¿Qué onda? ¿A qué? ¿Cómo la estás pasando hoy en Navidad, güey? Eh. ¿Cómo la estás pasando hoy en Navidad? Bien, te llevaron algo ahí la familia. ¿Te visitó? Sí, güey. Ah, bendito Dios. ¿Qué les dieron hoy de comer, güey? Ahí. ¿Jale, güey? ¿Eh? ¿Jale? ¿Cómo? ¿Jale? ¿Jale? Sí. Pero no le dieron su caldo dioso correspondiente. Le perdía una pinche, no sé, un panecito extra, algo aparte del caldo. No hay, no hay. No, no me chingues, güey. ¿Cómo que no hay? No hay. ¿Sabes qué es lo que pasa, güey? Lo que pasa es que sí mandan buena comida, pero como hacen transa las directivas, les dan lo peor, cabrón. ¿Eh? Les dan lo peor, pues. No les dan lo que el gobierno aporta para que les den de comer a ustedes. No, es en serio. Por ejemplo, yo doné mil, mil cobijas. ¿Me explico? Sí. Pero vea que no te llegó ni una. No, güey. No, lo que te digo es lo que me, es lo que a mí me encabrona. ¿Me explico qué? Que no se toquen el, 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 ahí están pasando fríos, clemencias, cabrón. Y estos cabrones, o sea, reparten primero a su familia, ¿me explico? ¿Por fuera? Y ya ustedes ahí les dan dos, tres cobijas nada más. Eso está mal, güey, eso está mal. Dame tu punto de vista, ¿qué puedo hacer por ti, güey? No sé, güey. No, no, es de pendejas, cabrón, es tu momento, soy Santa Claus, güey. ¿Eh? Soy Santa Claus, cabrón. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Aprovecha, aprovecha. ¿Eh? Aprovecha. Lo que pasa es que, en la noche, cuando ahora, en la noche que fui, estaban dormidos como 40 cabrones, güey. Pero haz de cuenta que nadie se preocupó por poner un pinito de Navidad, pues no tuve donde dejarte los regalos. Ya, güey, ya, güey. ¿Dónde pusiste el pinito? ¿A qué, güey? Yo sé que no te, no te, no estoy diciendo que te empinaron, no. Estoy diciendo que no pusiste un pinito para poderte dejar tus regalos. ¿Eh? No te, no, no pusiste un pinito para dejarte tus regalos en la noche de los 40 cabrones que están ahí, porque supe y me enteré que este año se portaron muy bien. ¿Eh? O sea, hicieron lo del tío, del tío de Estados Unidos y todo, pero además de eso, se portaron muy bien porque no quitaron mucho dinero este año. No está, jo, jo, jo. Ajá. ¿Qué? No está, güey. Pero ¿por qué no pusiste pinito, pues? No está, no está. Yo llegué ahí en la noche, ni galletas con leche. Me sacas, me sacas sueño cuando... ¿Qué? Cuando, cuando dejan ahí galletitas y leche, me explico. De sacarías. Sí, güey. Pues entonces, ¿por qué no lo hiciste? No sé, güey. Te, te durmió, cabrón. Mira, llevaba televisores, llevaba PlayStation, Xbox, celulares nuevos con chips nuevos para hacer llamadas inter... ¿Eh? ¿Qué chips? Llevaba chips nuevos para que hicieran llamadas, para que hicieran dinero. Llevaba muchos regalos para todos ustedes. Y ni un pinito ni siquiera dibujado en la pared, cabrón. Aquí está mono, aquí está mono. ¿Qué? Qué mono. No, no, no. Qué mono ni qué mono, cabrón. Eh, güey, aquí está, güey. ¿Y luego qué crees? Llevaba a Rodolfo el Reno. ¿Y qué crees? Pues nos metimos, ¿no? No, hombre, pinche Rodolfo el Reno ya no llevaba la montura cuando salimos. Cabrón, se la robaron allá adentro. Eh, güey. Oye, cabrón, no sean cabrones. Me robaron dos costales de juguete. Salí sin calzones. Yo no sé, cabrón. Oye. ¿Qué es eso, cabrón? A ver, ¿cómo te llamas tú? José, güey. ¿José? A ver, déjame ver aquí en la... Ah, sí, aquí estás en mi lista. De hecho, aquí está. Aquí me llegó tu carta. Déjame ver qué pediste. ¿Qué pediste ahí? No, tú te llamas José. Sí, güey. Ah, pero mandaste... ¿Cómo? Pecho. Pecho. No te entiendo. ¿Qué? El pecho. Pecho. ¿El pecho? ¿Cómo que? ¿José Pecho o qué? El pecho, güey. A ver, déjame busco tu carta, José. Ah, ya encontré tu carta. Aquí dice, mira. José Pecho. Querido Santa Claus, quisiera esta Navidad un dildo de cabeza doble con motor extendido de diésel. ¿Verdad? Eh, güey. Eh, güey. Eh, güey. Este, pero pues ayer que llegamos, como te digo, pues no, 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 no encontré nunca el pino para poderte dejar tu regalo. Yo creo que se lo voy a dar a los Santos Reyes para que en una, en una vuelta ahora en enero, te lleve tu, tu, tu consolador de cabeza doble, ¿eh? Sí, también los Santos Reyes. ¿Eh? ¿Cómo? No, no, no te entiendo, cabrón, qué feo hablas. Sí, hay Mickey, güey, sí hay. Sí hay Mickey, güey, claro que sí. Le voy a decir a, a, a los Santos Reyes que, que te lleven la mermelada que te gusta de Mickey, güey, para que le pongas al consolador antes de meterlo, este, para que te sepa más agradable, ¿verdad? Porque aquí dice la carta que es tu, es tu sabor favorito. ¿Cómo? Aquí hay papel. ¿Aquí hay papel? Papel. ¿Quieres papel? No, ese es Mickey, güey. ¿Cómo? Ay, este pinche José, amigos. Bueno, señores, esta es la historia de José. Este, el José con su consolador de, vamos a marcarle para despedirnos al pinche José. Vamos a decirle que, que se ponga las pilas el cabrón. Bueno. ¿Qué? José. ¿Qué? Pásame a tu compañero de celda ahí. ¿Qué? ¿Qué está? Ay, vas a decir que estás solo, cabrón. ¿Qué? Ay, sí, has de tener un departamento ahí adentro, ¿no? ¿Qué? Ah, entonces pásame al que tengas ahí, al que sea. ¿Qué? Ah, qué. Es que no sé, no le entiendo muy bien al José como que está bronquillas, ¿eh? Pero bueno, hasta eso que es buena onda, me mandaron este número. Pero, amigos, si quieren saludar al José o si le quieren mandar algún presente, algún regalo, etcétera, etcétera. Hoy fui Santa Claus para José. José debe estar muy confundido preguntándose por qué chingado no puso un arbolito de Navidad. Pero bueno, este, el número es 667-359-1208. Este número me lo dio aquí un amigo del WhatsApp. Este, ando enfermo, como pueden oír, amigos. La extorsión que están aplicando estos cabrones, pues es la del primo de los Estados Unidos. Pero bueno, amigos, esto fue la llamada del día de hoy. Denle like, suscríbanse, denle like, amigos, por favor. No saben cómo necesito su like. La verdad, estoy un poquito preocupado que no nos baje aquí el movimiento. Porque, si yo soy, yo soy muy práctico, amigos. Yo noto que, que no hay apoyo y digo, ¿saben qué? Pues a lo mejor, este, están entretenidos en otra cosa. O ya les enfado un poquito el contenido. Dejo de hacer contenido unos meses y luego regreso otra vez a hacer contenido. Pero me gusta, pues, este, que estemos interactuando. Como, como le digo, este, yo, eh, yo le meto mientras que ustedes digan, ¿saben qué? Le doy mi like a Omar Zaykot porque me gustan los videos. Yo sigo, amigos. Yo noto que baja y me abro como almeja, señores. Entonces, señores, este, seguimos en contacto. Manden sus números. Aquí abajo está el WhatsApp. Está el Facebook para seguir cotorreando y para seguir ampliando y llegando a otros números, amigos. Y seguir haciendo un cuello de botella para seguir, este, chingando a estos cabrones. Y que no se pasen de lanzas. Ale, amigos, cuídense. Un gusto saludarlos. Gracias, gracias por todo el apoyo siempre, amigos. Hasta luego. Bye.